En un estadero del corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, fueron baleadas seis personas que violaron el toque de queda decretado por la Administración Municipal como medida preventiva por el paro armado. Desconocidos armados que irrumpieron en el establecimiento El Fundingue en la Loma, jurisdicción del Paso Cesar, dejó como resultado seis personas heridas la noche del pasado sábado, en el estadero ubicado en el barrio San Marcos de dicha municipalidad. Las víctimas responden a los nombres de Billy Jesús Mujica Pernilla, de 37 años, de nacionalidad venezolana, Jennifer Bonilla Yucuma, de 35 años, ama de casa, Enaldo Martínez Vanegas, de 44 años, Arango Pertuzo Ortiz, de 57 años, Saudisierra Dita y James Eduardo Barros Rangel. De acuerdo a moradores de la población, un grupo de sujetos provisto de pistolas vestidos de negro llegaron disparando de forma indiscriminada contra las personas que se encontraban departiendo en el establecimiento abierto al público y luego huyeron del lugar en motocicletas. Los heridos se recuperan y algunos fueron dados de alta en el Hospital del Paso, la Clínica Maribau, en la Sinaibitaiz de Bosconia y en la ciudad de Valledupar. Sobre este hecho, que podría tratarse el accionar de un grupo de autodefensas gaitanistas, por el anunciado paro armado, el alcalde Andri Aragón Villalobos manifestó que había decretado el toque de queda en todo el municipio hasta hoy lunes a las 6 de la mañana y los propietarios de locales desacataron la orden. Fue un hecho totalmente lamentable y del cual de antemano repudiamos totalmente, pero hay que dejar claridad sobre lo siguiente. Nosotros desde el día viernes a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana decretábamos toque de queda todo el fin de semana. Era una medida que se notificó a toda la población a través de los diferentes medios de comunicación y a través de nuestra página y estas personas estaban violando la medida. Nosotros impusimos esta medida evitando que sucedieran hechos lamentables como este que sucedió. Hacemos un llamado a la comunidad de manera respetuosa, con todo el cariño. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que cuando nosotros decretemos esta medida, cumplan las medidas. Nos ayuden con nuestra Policía Nacional y el Ejército, quienes son quienes nos cuidan y nos protegen a nosotros. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.